Esa es la enfermedad ratrera, pero lo voy a decir duro, porque yo se lo dije a mi hermano, ella se impuso a estar fumando hierba crack, una vera que se indique crack. Otro perico, el cargador perico allí fumaba, fumaba mucho ella, fumaba mucho. Ponte un cigarrillo, y nosotros no queríamos que ella se pusiera eso, y no nos veía cuando la llamábamos y me dice a mi hermana, por favor, deja eso, por Dios, no desacredite. No se metan con mi vida, como yo estoy hablando, hablaba a ella. Esta doña también decía, no hagas esto y esto, y el marido de esa señora lo dijo, que ella lo puso, misma no se lo puso, lavar los pasos para allá comprar. Vendió dos horas allá, en San Juan, en el cercado, y vino con dos quinientos pesos de droga, y lo dijo la amiga aquí de una vez, oiga bien, para allá el muchacho, y ella se mató, un amigo. ¿Cómo es el nombre de ella? Mayra Encarnación Montero, igual que yo, Encarnación Montero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!